La guitarra mía Al despertar en la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana Yo le pido a sus volcanes A sus praderas y flores Que son como talismanes Del amor de mis amores Métrico lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Que me enrede la sierra Al pie de los magueyales Y que me cubre esta tierra Que es una de hombres cabales Y que me cubre esta tierra Al despertar en la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana A mi tierra mexicana Y que me cubre esta tierra Que me cubre esta tierra